Ok, estamos en el episodio número 6, este episodio lo estoy grabando antes del episodio número 5 Hoy es martes 30 de enero del 2024 y vamos a estar hablando de The Wizard of Oz 1939 y su secuela Return to Oz 1985, una película que hasta cinéfilos y críticos de cine no saben que existe Cuando uno habla de The Wizard of Oz pues habla del clásico del 39 basado en la novela homónima de L. Frank Bowne Y como ustedes saben se supone que para este podcast yo no haga research, para mí me gusta hacer research Así que encontré un loophole, lo que estoy haciendo es que estoy añadiendo unos screenshots en la pantalla para poder leerlos Pues por lo menos tener un pie forzado de cómo empezar, no lo voy a hacer en todos los episodios Pero en este en particular, como estoy hablando de The Wizard of Oz y Return to Oz, lo quiero hacer ¿Tú que me estás escuchando ha visto The Wizard of Oz? Me imagino que sí Esta es una película de IGN de 1939, un musical de fantasía, la comenzó a dirigir Victor Fleming Pero a mitad de producción se fue a dirigir Gone with the Wind, que fue la película que terminó ganando el Oscar ese año Aunque The Wizard of Oz también le fue muy bien los Oscars, ya que tuvo 6 nominaciones y ganó 2 a Mejor Música y a Mejor Canción con Over the Rainbow Y la primera vez que yo vi The Wizard of Oz fue el año pasado ¿Y por qué vi esta película randommente? Porque es un clásico del cine, y hay que ver estos clásicos del cine Pero honestamente la razón por qué la vi es que vi en Disney Plus que estaba Return to Oz Y probablemente yo había escuchado algo de esa película, que era un dark fantasy Pero no la quería ver sin primero revisitar The Wizard of Oz Y digo revisitar porque lo más probable yo había visto The Wizard of Oz en algún momento cuando yo era pequeño Pero el año pasado fue la primera vez que me senté a buscarla y a verla y a observarla y a analizarla y a apreciarla por lo que es Ya que The Wizard of Oz es un clásico del cine y es una película que estaba como 20 años adelantada a su tiempo Y si tú me hubieras dicho que es una película de los 60, yo te hubiera dicho, ah sí, hace sentido Porque así de buena es la calidad visual Es más, esta película se ve igual o mejor que Charlie and the Chocolate Factory Que es una película hecha 30 años después, en los 70 Como yo no me crié viéndola, creo que la vi en algún momento cuando era pequeño Pero no me crié viéndola, creo que vi unos muñequitos también de The Wizard of Oz No estoy 100% seguro si lo estoy confundiendo con otra cosa Pero el punto es, yo no tengo ningún tipo de valor nostálgico con ella Pero sí la puedo apreciar por el gran filme que es al igual que cuando veo una película como Casablanca O Black Narcissus o The Red Shoes Son películas que yo vi por primera vez todas el año pasado y las aprecio Algunas me gustan más que otras por diferentes razones Por ejemplo, el guión de Casablanca para mí es impecable Mientras que la cinematografía y Technicolor de Black Narcissus está en la madre Y para mí The Red Shoes es un peliculón en todos los aspectos Pero, volviendo a The Wizard of Oz Pues esta película trata sobre Dorothy, una joven que creo que vive en Kansas Y que vive junto a sus tíos si no me equivoco Y pues durante una tormenta, un tornado Es llevada a Oz, un mundo fantástico En donde los animales y objetos hablan En donde hay brujas, hadas y magos Da la mala pata que la casa de ella Cae encima de una de las brujas que domina este mundo Y pues esta bruja tenía unas zapatillas Unas zapatillas rojas Que en el libro, si no me equivoco, las novelas son plateadas Algo bien interesante que cambiaran Para que visualmente fueran más atractivas estas zapatillas Y estas zapatillas pues le dan poderes a Dorothy Y básicamente hay como una profecía en donde Ella podría ser la que derrote a The Wicked Witch del oeste A la bruja malévola del oeste Que es la bruja, la de verde, bien famosa Dorothy emprende su camino Después de salvar este lugar accidentalmente En donde la celebran por salvarlo Y emprende su camino por el camino de ladrillo amarillo Y se encuentra al espantapájaro Que es mi favorito en esta película Luego se encuentra a... En ningún orden particular porque no me recuerdo Luego se encuentra al hombre ojalata Y al león cobarde Y con ellos comienza una aventura ¿Qué pasa? Esta película se siente como si fueran escenas de una obra de teatro Al punto de que cuando derrotan a la bruja Es como que para mí bien anticlimático Porque yo esperaba un enfrentamiento más épico Y no me refiero a algo moderno Sino a que la bruja lo siguiera hasta la ciudad de Esmeralda Y fuera en la misma habitación donde estaba el mago Donde ocurriera todo Para tener esa catarsis Ese enfrentamiento No, es algo bien casual En donde le tiran agua a la bruja sin querer Y eso es lo que la derrota Y es como que What the heck Estoy viendo No hay una estructura convencional De película Sino que Ah, esto pasa aquí Después Dorothy está caminando Encuentra al espantapájaro Después está caminando Encuentra al otro Encuentra al otro Llegan a Oz Y es una película que voy a volver a revisitar Porque probablemente la voy a reseñar Y también Return to Us Probablemente la voy a reseñar Porque me parece fascinante Que nadie hable más de estas películas De estos clásicos Y este es el punto de esta sección Hablar de estos clásicos del cine Y de películas que No necesariamente la gente está hablando Una de las cosas que me encantó de esta película Es que empieza en blanco y negro O mejor dicho Es como un sepia Y hace una transición tan espectacular a color Que sé como lo hicieron Básicamente hicieron un Texas Switch Que para el que no sepa Que un Texas Switch Es una técnica De cinematografía En donde dos actores Se reemplazan el uno al otro Cuando uno sale de cámara Ya sea porque no lo vemos en el frame O porque hay un objeto tapándolo Entonces el otro actor entra Y eso es lo que hicieron con esta película Hay una actriz vestida de Dorothy Que solamente la vemos de espalda Y ella está pintada En blanco y negro Y de momento ya sale del frame Y cuando abre la puerta Y sale la otra Dorothy Es Judy Garland Haciendo de Dorothy Y esa transición Es una de las transiciones Más icónicas del cine Esta película Literalmente con esta escena Hace el salto De blanco y negro A color Y aunque se continúan haciendo películas En blanco y negro Hasta los 60 Básicamente Y obviamente se siguen haciendo Pero es más una lección Normalmente que otra cosa Es esta película La que da ese brinco Porque todavía en el 40 y 41 Con películas como The Wolfman O Cat People O Frankenstein Meet The Wolfman Todavía todas estas películas Son en blanco y negro Pero vemos esta Casa Blanca Si dicen Kane Todas estas películas Sienen siendo en blanco y negro Pero también empezamos a ver Más películas a color Después vemos Black Narciso Y no me refiero a que Cronológicamente no hubo nada Entre medio de Black Narciso Esta película Sino que Esta película Marca un antes y un después En el cine Y tampoco estoy diciendo Que esta es la primera película A color Simplemente que Esta transición Marca un hito En el mundo del cine Y Obviamente pues Un clásico Así que todo el mundo La debería ver eventualmente Ya ponganla en su lista Si no lo han hecho Y si lo han hecho Déjame saber Que te parece Esto es un clásico Esto no se le debe dar una nota Pero si le fuera a dar una nota Por su valor histórico Y su entretenimiento Porque sigue siendo entretenida A pesar de que hay momentos En donde Es un poquito lenta Pero sigue siendo una película Bien dinámica Bien entretenida Bien Sofisticada Incluso para su época Como dije Parece que está 20 o 30 años Adelantada A su época Por todo lo dicho Es que yo le voy a dar A esta película Una A Pasamos a Return to Us Que es una película De fantasía oscura Hecha por Walt Disney Protagonizada por Fireuza Bug Como Dorothy Esta película Es una secuela No oficial Del filme De IGN De 1939 Los eventos del filme Ocurren 6 meses Después de los eventos De la película Del 39 Y la historia Automáticamente Es oscura Pero es una oscuridad Más parecido A Matilda Y a Limones Naked A Series of Infortunate Events Que Algo más alcoroso Como el laberinto Del fauno Era lo que estaba hablando Con Angelito Este En estos días Y básicamente Dorothy Sigue diciendo Que visitó Oz Sobre los tíos La mandaron A un manicomio Y cuando le van a dar Electro shock La luz se va Porque hay una tormenta Y Dorothy Se escapa Y llega A la ciudad Al mundo de Oz A través de un río Y esta vez No tiene a Toto Tiene a Belina Que es su gallina Que va a ser importante Y probablemente Está el personaje Favorito mío De estas dos películas Que es TikTok Sí Como la plataforma Pero es un robot Que tienes que darle Manigueta A diferentes partes De su cuerpo Para que funcione Por ejemplo Le tienes que dar Manigueta en la cabeza Para que piense Le tienes que dar Manigueta en un lado De la espalda Para que hable Le tienes que dar Manigueta en otra parte Del cuerpo Para que se mueva Y si alguna De esas manigueta Se llega al final O deja de hablar bien Porque no está pensando O deja de moverse Pero sigue hablando Cualquiera de esas variaciones So ¿Qué está pasando En esta película? Dorothy llega a Oz Y automáticamente llega Vemos que La están observando Las piedras Las están observando Y lo que pasó Es que El rey de los gnomos Consiguió las zapatillas Que se le cayeron A Dorothy Al final de La primera película Y esas zapatillas Le dan poder Sin embargo Le tiene miedo a Dorothy Porque tiene Dorothy tiene una gallina Y aparentemente Algo que tiene que ver Con esa gallina Con Belina No específicamente Belina Sino con cualquier gallina Es una debilidad De los gnomos So Dorothy Va caminando por Oz En donde el camino De ladrillo amarillo Está destrozado Llega a la ciudad Esmeralda Y Todas las personas Están convertidas En piedra Entonces tenemos Estos Ravagers Que son Básicamente Personas Que caminan En cuatro patas Con ruedas Y tienen unas máscaras Y son bien horribles Pero realmente Esas máscaras Son unos cascos Son personas regulares Pero bien Bien impactante Ver esa escena Cuando encuentran Al hombre de hojalata Convertido en piedra Bien impactante Y los escenarios Y el valor de producción Sigue siendo bueno Cuando van a donde La bruja Que se cambia las cabezas Si hay una bruja Que se cambia las cabezas Este A mi me encantó Esa escena Además Los personajes secundarios Me freaking Encantaron Como sustitutos Del espantapájaro El hombre de hojalata Y el león cobarde Creo que hicieron Un gran trabajo Como ya mencioné En vez de todo Está la gallina pelina Está Tik Tok Está Jack El Pumpkinhead Y está Gumb Que es Un mueble Con una cabeza De mousse La cual revivieron Y es como que Este Frankenstein Porque está hecho Con diferentes cosas Y pues Eventualmente Uno piensa Que va a morir Pero logran salvarlo O sea Está bien cool Y la película Logra ser oscura Y tensa Y me sorprendió Por eso Y me gustó Un montón Una película Que su estructura Narrativa Una más convencional Era un filme De 1985 Así que no se siente Como si estuvieran Viendo una obra De teatro Sino que se siente Como si estuvieran Viendo una película Regular Plus La edad De Fairuza Buck Es una más Apropiada Para el personaje De Dorothy Que la de Judy Garland Y una de las cosas Que descubrí Porque Traté de no hacer Research Pero cuando estaba Buscando los screenshots Leí un poquito Y es Que a pesar De que esta película No está basada En The Wizard of Oz Como quiera Disney le tuvo que pagar Un montón de dinero A Jim Para usar Las zapatillas Porque las zapatillas De la novela Son plateadas Y Las zapatillas En la película Son rojas Y como Disney Quería que fuera Una secuela De la película Pues tenía que mantener Ese elemento De las zapatillas Rojas Y le tuvo que dar Una cantidad Que no busqué Si existe O si está Público De dinero Pero aparentemente Fue un montón Lo que me gusta mucho De The Return of Oz Es que usan Claymation Para animar cosas Y Creo que eso Que hay perfecto Con el tono De esta película Que es más oscuro Hasta cierto punto Te hace pensar Un poquito más En Si Lo que estás viendo Es algo Está soñando Dorothy Dorothy perdió la cabeza Que es la que hay Con esta película Mientras que The Wizard of Oz Es más fantasía Y aunque si está Ese subtexto De fondo Esta película Un poquito más Abierta En hacerte pensar Eso Dorothy está loca Está Que pasó Pero Es un filme Que termina con Un final feliz Y es interesante También El Rey Nomo Hay un momento En donde Básicamente empieza A absorber A A los compañeros De Dorothy Con un juego Y mientras va Solviéndose Va volviendo Más humano Y eso lo encontré Sumamente Interesante Y como Utilizaron Verdad El Clemation Y después Maquillaje Y después Simplemente Verdad Vestuario Con maquillaje Para Entender eso Pues Bien Bien sutil La película Ni siquiera Como que le preste Mucha atención A eso Como que no es obvia No te lo dice Es como que Tú te das cuenta Y ya Eso es suficiente Y eso es lo que me gusta De esta película Las cosas Tú te das cuenta Y ya No te lo tienen que decir No te tienen que vomitar El diálogo Esta es una película Que te la recomiendo Esta Disney Plus Mucha gente que conozco Tiene Disney Plus Así que no hay excusa Esto es un excelente Double Featuring De Wizard of Oz Y Return to Oz Que casi nadie sabe De Return to Oz Pues aquí Pude hablar un ratito De ambas películas Las has visto Déjamelo saber En la sección de comentarios Recomendame películas Para ver Películas viejas Nada nuevo Lo nuevo Yo lo voy a ver Eventualmente Si tú conoces Una película De fantasía Específicamente De fantasía oscura Que no ve a nadie hablando Y te gustaría Que yo hablara de ella Coméntala en la sección De comentarios Ya que podría ser El próximo tema De CinePR vs Mac Ahora mismo me encuentro En la postproducción De El Hacho Y grabando las reseñas Del mes de octubre Para el especial De Halloween De CinePR Ya he grabado Dos Que nuestros Patreon Han tenido la oportunidad De ver de manera exclusiva Así que si quieres ver Estas reseñas Lo único que tienes que hacer Es ir a nuestro Patreon Y poner tu aportación Entiendo que Desde el Tier 2 En adelante Que solamente son Dos dólares al mes Pueden ver los episodios Y las reseñas Por adelantado Y este si puede Y si no puedes Pues con compartir Este video Darle share O comentar O darle like Me ayuda un montón Porque así le dejas saber A YouTube Que te gusta El contenido Que estamos haciendo Pero eso es todo Por hoy Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!